La vida da muchas vueltas Vives en mi pensamiento De ti sigo enamorado El amor que tú me tienes Por mí es bien correspondido Como tú no va a haber otra Oye bien lo que te digo Juntos los dos llegaremos Hasta el final del camino Que siempre estés a mi lado Eso es lo que yo más quiero Soy el hombre más feliz Cuando me dices te quiero Cada día que va pasando Por ti mi amor va creciendo Si el destino no se para No sé qué vaya a pasar Cuando yo deje este mundo Contento me he de marchar Recuerda bien estos versos No los vayas a olvidar El amor que tú me tienes Por mí es bien correspondido Como tú no va a haber otra Oye bien lo que te digo Juntos los dos llegaremos Hasta el final del camino Tú llegaste a mi vida Cuando más solito estaba Somos uno para el otro No me arrepiento de nada Dios te puso en mi camino Para que me enamorara No te voy a echo No me arrepiento de nada No. El amor que tú me tienes Es y por lo que te me das No me arrepiento de nada